Ahora, avance, todo lo que pueda, más, 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 no, se está desviando, vale, ahora deje súper suelto, no haga fuerza, entonces, ahora hacia adelante, abra un poquito, pero deje suelto, suelto, ahora hacia adelante, no está bien, vale, ahora lleve la mantíbula hacia este lado, muy bien, abra, deje suelto, y ahora hacia el otro lado, vale, abra, ahí está. Gracias. 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 Gracias.